Te soñé anoche, no me quieres ver llorar Pues lo que siento por ti nena no es normal Yo fui tu gran amor y me pagaste con reproches Llegó a mi el dolor y te pensaba por las noches Lo que viví contigo se ha quedado en el pasado No quiero volver, aunque yo fui tu amigo Ya no estoy ni estás ni volveré Anoche, anoche soñé contigo Soñaba que me besabas y que me acariciabas Pero no sucedió Anoche, anoche soñé contigo Soñaba que me besabas y que me acariciabas Pero no sucedió Pero no sucedió, solo un sueño se dio Esto no es un adiós, esto es algo peor Que la bendiga Dios por su maldito error Ellos tenían razón, dañó mi corazón Yo me he enamorado, dime qué ha pasado Me tienes como loco, todo ilusionado Yo nunca he fallado, nunca te fui infiel Te dices que me quieres pero te vas a querer Dime por qué te vas a querer Tú, tú a mí Dime por qué te sí Cuántas veces te lloré Cuántas noches a Dios supliqué Que nos volviéramos a ver Tantos recuerdos que nos superé Ahora existe otra mujer De ti no queda nada, te olvidé Tantas botellas que tomé Es por eso que me acuerdo y sé Ella es tan bonita, ahora está en mi mente No puedo mentir, tú me hiciste sufrir Tienes lo que quiero para ser sincero Ella me hace feliz, no sé cómo para ti amor Extrañaste mi corazón No voy a volver contigo Extrañaste mi corazón Que te amé, Dios es testigo Anoche, anoche soñé contigo Soñaba que me besabas Y que me acariciabas Pero no sucedió Anoche, anoche soñé contigo Soñaba que me besabas Y que me acariciabas Pero no sucedió